Amo esta isla, soy el Caribe Amo esta isla, soy el Caribe Mamá voy a pisarte, rapirme, ¿por qué me inibiré? No me hable de continente, que ya se ha abarrotado Usted mira a todos lados, y lo ve llenando de gente Es que tanto me moleste, pero pocos son de allí Se fueron de allá, de aquí Y hoy arrastran esa pena De sentirse entre cadenas Y es lo que me pasa a mí Amo esta isla, soy el Caribe Mamá voy a pisarte, rapirme, ¿por qué me inibiré? Amo esta isla y hoy, 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 soy el Caribe Mamá voy a pisarte, rapirme, ¿por qué me inibiré? ¡Por Jarabón! Mamá voy a pisarte, rapirme, ¿por qué me inibiré? No hay, hoy, hoy, hoy enibiré Mamá voy a pisarte, rapirme, ¿por qué me inibiré? ¡Vad sin, chistes, papirme, ¿por qué me inibiré? ¡Franme Gerano! 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 ¡Franme Gerano!